Ante las políticas migratorias regresivas confirmadas este miércoles por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, que no solo atentan contra nuestros hermanos migrantes sino que ponen en riesgo el bienestar de todos los mexicanos, es preciso que en México se convoque a un amplio diálogo nacional para definir desde la unidad entre sociedad y gobierno la ruta que el país debe seguir para sobreponerse en un escenario de incertidumbre, sostuvo el gobernador Silván Aureoles Conejo. El presidente de Ejecutivos de Venta, Manuel Trejo García, aseguró que son visibles los trabajos que está realizando el presidente municipal de esta ciudad, sobre todo en cuestión de obra pública. Dan a conocer los detalles técnicos de construcción de la remodelación del Centro Histórico de Uruapan, el cual deberá estar concluido antes de la Semana Santa. Jesús Flores Paz, presidente del Cuerpo Voluntario de Bomberos, aseguró que hoy se tendrá el dato exacto de lo que se recaudó durante la colecta anual de bomberos, pero de antemano agradeció la participación de la ciudadanía. El presidente municipal propone reducir salarios a funcionarios públicos de su administración ante los recortes presupuestales que sufrieron en el 2017. Asegura que él será el primer ejemplo reduciendo su salario un 25%. Tus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. Búscanos en Facebook y Twitter y no olvides suscribirte a nuestro canal. Noticiero CDN Noticiero CDN Noticiero CDN Noticiero CDN Noticiero CDN Gracias.